Háblame mi vida Que me estás matando Con tu indiferencia Quiero que me digas Que tú no me olvidas Porque tú eres buena Ódíame mi vida Pero háblame siempre Aunque sea por señas Muñequita linda Tú no me desprecies No muero de pena El silencio me castiga Y desprecias mi condena No me importa lo que digas Que no quieres ser mi amiga Pero dime algo mi nena Sé muy bien lo que te pasa Es que olvidarme no puedes Por eso es que no me hablas Por no admitir que me amas Y que todavía me quieres Como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti Murende Freddy Ahora sí, Leo Dime, dime Murende Háblame mi vida Háblame mi nena Háblame que te quiero Háblame Ay por ti me muero Háblame 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 Dime a ver Háblame 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 ¡Gracias!